Con mucha seguridad me permito afirmar que el tacto rectal es la exploración física del acto médico que el paciente identifica con seguridad con la profesión del urológo. Y no precisamente como una exploración banal o anodina, como puede ser una oscultación cardíaca o pulmonar o una exploración abdominal. Más bien todo lo contrario. El tacto rectal genera preocupación, rechazo, repulsa, intimidación, temor y posiblemente pudor. Cada una de estas características es una de las razones de más peso que impiden a los hombres tomar la libre y la sana decisión de acudir a la consulta del urológo como si de cualquier otra consulta médica se tratase. Saludos de nuevo desde este videoblog dedicado a la urología. Hola, soy Carmen González Enguita, jefa de servicio de urología del Hospital Universitario Fundación Jimenez Díaz de Madrid y como ya todos ustedes saben, trabajamos aquí juntos todos los problemas más frecuentes que atiende la especialidad de urología. Y hoy nos ocuparemos de abordar con detalle todo lo que el tacto rectal le aporta al urológo, que les adelanto que es mucho, todo lo que el urológo consigue averiguar cuando realiza la exploración de la próstata a través del recto, el denominado y temido tacto rectal. Se preguntarán que qué es el tacto rectal, pues es una parte esencial e importantísima de la exploración urológica. Aunque pueda parecer incómoda e intimidante, esta exploración es un estudio diagnóstico de gran valía, ya que detecta en la misma consulta, sin depender de otras exploraciones, posibles anomalías, cambios anatómicos de la próstata como el agrandamiento, la inflamación, nódulos o irregularidades. Si bien sabemos que el tacto rectal es motivo de mitos y leyendas, es una exploración fundamental para evaluar la salud de la próstata y detectar posibles problemas existentes en la glándula y en estructuras y zonas vecinas. ¿Que por qué se realiza? Señalaré lo más importante, porque quizá está denostado el realizarlo y considero que no debe evitarse en la consulta del urológo. ¿Y por qué digo que es lo más importante? Señalo que es la parte esencial en la evaluación de la salud prostática, porque va a ser importante para el diagnóstico temprano del cáncer de próstata, ayuda a detectar signos tempranos de esta enfermedad, lo cual no quiere decir que muchas veces no identifiquemos nada en el tacto rectal y sin embargo el cáncer de próstata existe, porque podemos identificar enfermedades como la hiperplasia venigna de próstata o la prostatitis y que por lo tanto va a ser esencial en el diagnóstico y en el control de la salud de todos los hombres, sobre todo a partir de una cierta edad, a partir de los 50 años donde puede sumar factores de riesgo. Veremos que además de explorar la próstata a través del recto, el realizar un tacto rectal puede identificar enfermedades, problemas o patologías en otros órganos o estructuras anatómicas localizadas en la pelvis y que a través de esta zona se pueden explorar. Mucho más si además realizamos una palpación bimanual, una mano, un dedo en el recto y la otra encima del pubis. Sería como se realiza una palpación bimanual. A la vez que realizamos el tacto rectal y en ese abordaje a través del ano, del recto, podemos ver lesiones cutáneas perianales identificables, podemos observar y tocar patología en la ampolla rectal, por ejemplo un tumor de recto que esté allí alojado y no se haya identificado, podemos identificar un fecaloma que es el impacto de heces a nivel de la ampolla rectal, podemos identificar sangre en las heces, incluso al sacar el dedo podemos ver que está teñido de un color que no es el habitual de las heces normales. Pero también al explorar esta zona con el recto y al realizar el tacto rectal podemos ver respuestas neurológicas a diferentes estímulos e identificar patología neurológica que puede explicar ciertas disfunciones del tracto urinario inferior y también colorectales. Y cómo no, identificar puntos dolorosos que podrían explicar ciertas dolencias que también se consultan y también se aclaran y se diagnostican en la consulta del urológico. Tengo que decir algo que quizá no se imaginan y es que el tacto rectal también se realiza en las mujeres, ya que junto con la exploración vaginal completa una exploración necesaria para toda la patología pélvica, tanto del área urológica como ginecológica como coloprostológica. Y la palpación bimanual, que en este caso consistirá en la exploración por encima del pubis con un dedo en el recto o con un dedo en vagina, da información necesaria para patología de estos tres campos, el urológico, el ginecológico y el coloprostológico, trayendo información tanto orgánica como funcional, como de diferentes estructuras, como digo, de los tres ámbitos. ¿Cómo se realiza el tacto rectal? Me centraré en el varón, que es fundamentalmente en el que va dirigido este videoblog para explorar la próstata. Pero no olviden que se puede realizar y es una exploración también importante en las enfermedades pélvicas femeninas. ¿Cómo colocamos o cómo le decimos al paciente que se coloque para realizar el tacto rectal? Pues depende en la situación en la que nos encontremos. Si es un paciente que se encuentra en la consulta, la situación más cómoda para él es apoyando los brazos en la camilla. Una vez que se desnuda, que descubre en la zona anal, bajándose el pantalón en la ropa interior, a través del ano que vemos perfectamente, realizaremos la exploración. Otra posición puede ser una posición tumbado en la camilla, doblando las rodillas sobre el abdomen, una posición fetal. O si tenemos que explorar al paciente estando hospitalizado, encamado, porque está sufriendo una enfermedad que lo obliga a estar en el hospital, podemos hacer esta exploración mirando al paciente hacia arriba, abriendo las piernas y subiendo un poco las piernas, las rodillas hacia el pecho, que nos permitirá ver el ano para poder por ahí introducir el dedo. Durante el tacto rectal, el urológo lubrica bien su dedo. Una vez que se ha puesto un guante, o sea, el dedo enguantado y bien lubricado, es muy importante que esté bien lubricado para que no roce el plástico del guante y no le produzca molestias. En cuanto introduce el dedo, va a tocar la próstata porque está ahí mismo. Es mínima la sensación que tiene el paciente ante esta exploración si se realiza de manera adecuada. El tacto rectal no tiene efectos adversos, es decir, a nadie le va a pasar nada si se somete a una exploración rectal para conocer su próstata. Si bien es cierto que es necesaria una conversación mínima con el urológo previamente para calmar cualquier inquietud y temor ante esta exploración. Hay que informar al paciente que la introducción del dedo provoca una cierta presión, que le puede provocar unas ciertas ganas de orinar como consecuencia del ligero y suave masaje prostático que se produce en la exploración, pero que no es un acto doloroso y que no hay que tener temor para ello porque si se realiza de manera adecuada y los profesionales que lo realizan están perfectamente preparados para realizarla, no produce ningún tipo de dolor sin evitar que puede producir una cierta incomodidad. Es una exploración súper válida porque nada más introducir el dedo, ahí está la próstata y solamente nos separa la próstata del dedo, la pared del recto, con lo cual la podemos explorar perfectamente y nos da la información que a continuación detallaremos. Luego es muy accesible poder abordar la glándula a través de esta estructura tan fácil como es el recto. Sí que es cierto que hay que tener un especial cuidado cuando nos encontramos a un paciente que tenga una patología anal aguda, como puede ser una físula anal o que haya sido recientemente operado de esta situación o que tenga una estenosis del canal anal que puede presentar dificultad, de ahí que hay que hacer una buena lubricación o que tenga hemorroides tromosadas que son tan dolorosas, es decir, situaciones agudas de enfermedad anal que estén dificultando y que puedan añadir un dolor a la propia exploración que, como digo, no es dolorosa. Y también tenemos que tener cuidado en cuadros de prostatitis aguda, cuando encontramos a un paciente en una situación intensa de inflamación, de infección de la próstata, que podemos con el tacto rectal, por muy suave que lo hagamos, mover bacterias que allí existan y pasar a la sangre y provocar una situación no deseada por esta exploración empeorar en definitiva la clínica general y la clínica miccional del paciente. Una vez realizado el tacto rectal, no precisa ningún cuidado posterior, no tiene por qué haber sangrado, no tiene por qué haber ninguna dificultad miccional y simplemente incomodidad, un cierto malestar o un cierto escozor por la propia exploración en sí, que, como digo, realizada con todo cuidado, no tiene por qué provocar ninguna molestia ni ningún dolor. ¿Y qué información le aporta al urólogo explorar la próstata a través del recto? En primer lugar, lo que llama la atención de la próstata es su tamaño y va a ser muy importante el conocer el tamaño de la próstata. Podríamos pensar, ¿y cuál es el tamaño normal de una próstata? A los estudiantes siempre les decimos que el tamaño habitual de la próstata es como el de una castaña y la forma igual como el de una castaña, que tiene un surco entre medio que diferencia un lóbulo de otro. Cuando empieza a crecer la próstata y empieza a crecer con la edad, ese surco se va borrando. Además de identificar una próstata que es más grande de lo habitual, lo que hace el surco es que desaparece. Y esto va a determinar que podamos hablar de próstatas pequeñas, moderadas, grandes o muy grandes en función de que el volumen aumente, que el surco desaparezca y que podamos o no abarcarlo con la exploración, toda la glándula. Por eso hay grados, cuando uno lee, ve que hay grado 1, 2, 3 y 4 y estos vienen a ser descritos en función de estas características que observamos en la exploración rectal. Además del tamaño, que es lo primero y casi lo más que espera el paciente que le digamos tengo la próstata grande, tengo la próstata pequeña, es muy importante la consistencia y la estructura. ¿Cómo es una próstata normal? ¿Cuál es la consistencia normal? ¿Cómo hemos aprendido a decir que esta próstata que estoy tocando tiene una consistencia normal? A los estudiantes les decimos que lo que estamos tocando a través del recto, la próstata, que lo que estamos tocando en ella tiene una consistencia similar a si nos tocásemos la punta de la nariz con nuestro dedo o la zona de la palma de la mano que empieza el dedo pulgar, el dedo gordo, lo que se llama la eminencia tenar. Pues palpando o aprisionando la eminencia tenar nos podemos hacer una idea de cómo es una próstata normal o tocando la punta de la nariz con nuestro dedo podemos saber que ese tacto es más o menos similar al que tiene una próstata normal. Y en cuanto a la estructura, una estructura tiene que ser lisa, como la eminencia tenar tiene que ser lisa, no podemos tocar a través de la pared del recto ninguna irregularidad y si la hay es motivo de describirla para saber ante qué situación estamos. Irregularidades diferentes a una pared lisa pueden ser un cáncer o puede ser un proceso granular ahí o pueden ser otras estructuras que van a ser luego posteriormente estudiados con otros datos de la clínica del paciente y de la analítica del paciente. Tenemos que determinar los límites. Una próstata, si nos la imaginamos como una castaña, tiene unos límites laterales. Posteriores, laterales y hacia adelante. Pues tendríamos que bordearla toda ahí a la hora de explorarla para poder delimitar si es lo que corresponde a una próstata normal. Y si hay una enfermedad que se expande, es decir, un cáncer de próstata avanzado localmente que se expande más allá de los límites de la próstata, tocaremos que no se puede abordarla sino que la enfermedad se extiende más allá. Luego los límites van a ser importantes. Va a ser importante la sensibilidad. Inicialmente no duele, he dicho. Y si una próstata duele y duele demasiado al tocarla, posiblemente un proceso patológico está teniendo. Luego muchas características vamos a poder tocar y explorar para poder detallarla. Sí querría recalcar que cuando el cáncer de próstata está avanzado se puede tocar, pero que cuando no está avanzado, cuando está confinado a la glándula, cuando está en el interior, cuando es pequeñito, cuando es milimétrico, el tacto rectal es completamente normal. Y por lo tanto la información del tacto rectal no va a detectar de manera temprana la existencia de un cáncer. Pero sí tendríamos que hacerlo para poder detectar si la enfermedad está avanzada o si existen nódulos sospechosos que serían luego posteriormente susceptibles de ser biopsiados. Mi recomendación o mi mensaje final para quitarnos los miedos a la hora de someternos a un tacto rectal para explorar la próstata es que lo desmitifiquemos y que normalicemos esta exploración que forma parte de la profesión del urólogo, de la exploración física convencional que hace el urólogo, que es un procedimiento estándar y que debe evitar que tenga añadidos de connotaciones sexuales o de intimidaciones, porque no lo es. Entonces, consideremoslo una exploración anodina que forma parte, como digo, de la exploración del urólogo que da muchísimos datos y que tiene una gran valía. Por lo tanto, quitemos ese temor, quitemos esos mitos y leyendas que van asociadas al tacto rectal y precisamente nuestra exposición hoy aquí en este videoblog ha ido dirigida en ese sentido. Que los urólogos y los profesionales que nos hemos formado en la exploración del tacto rectal estamos completamente preparados y capacitados para realizarlo con el mayor cuidado, con la mayor dulzura para que no produzca ninguna incomodidad. Y que es el urólogo especialista que va a mejor informar sobre las características de la próstata a través de esta exploración física.